Comunidad. El fin de semana tuve la grandiosa idea de ver Peter Pan y Wendy, la nueva versión live action del clásico animado producido por Disney. Y Santa Madre de Dios. Esto es una reverenda cochinada con decirles que está al nivel de Pinocho, quizá incluso me atrevería a que está peor. Y miren, siempre que termino de ver las nuevas películas de Disney me pregunto cómo es posible que una empresa como Disney que nos trajo tantas películas maravillosas, que nos trajo tantas películas que se han convertido en clásicos, hoy no sea capaz de hacer una película entretenida. Ya olvidemos que hagan una buena película. Lo único que pido es una película que pueda ver sin aburrirme y con personajes que sean agradables. Pero no. Parece que a Disney se le ha olvidado y ya no sabe cómo crear historias entrañables que se puedan disfrutar tanto por chicos como por grandes. Y parece que hoy todos sus personajes tienen que ser una patada en los cigotos. ¿Se acuerdan de lo entrañables que eran los personajes del Rey León? Bueno, pues ahora ya no lo son. ¿Se acuerdan de lo entrañable y divertido que era Pinocho? Bueno, pues ahora tenemos esta versión. ¿Se acuerdan de la linda Alicia en el País de las Maravillas? Bueno, pues ahora tenemos esta. Y lo mismo pasa con Dumbo, Aladdin, La Dama y el Vagabundo o Mulán. Parece como si Disney no supiera cuáles son las virtudes que hacen a estos personajes entrañables. Y ya no hablemos de su incapacidad de capturar la magia que tenían sus películas animadas. Todas estas películas live action terminan siendo aburridas y en todas convierten a los personajes agradables en personajes insoportables. Y miren, olvidémonos por un momento de todos los clásicos animados que han destruido como La Bella y la Bestia. Porque siempre podríamos argumentar que las películas animadas tienen una magia que es muy difícil traspasarla a un live action. Pero esta incapacidad va mucho más allá. Disney ni siquiera es capaz de hacer bien nuevas versiones de las otras producciones, las que no eran animadas. Como por ejemplo, Desencantada. Vaya va, Sofía. ¿Se acuerdan de Abracadabra? Vaya cochinada. ¿Y qué podríamos decir de la nueva versión de más barato por docena? Vaya mafufada. Lo que antes era diversión garantizada para toda la familia, ahora se ha convertido en absoluta pérdida de tiempo. ¿Pero saben qué es lo peor? Lo peor es que Disney ni siquiera entiende qué es lo que hizo tan entrañables esas historias en primer lugar. Parece que los encargados de hacer estos bodrios ni siquiera entienden el mensaje de esas películas y tampoco entienden lo que las hizo convertirse en clásicos que han durado en el gusto de la gente por más de 70 años. Así que, siguiendo la tradición, Disney nos ha traído un nuevo live action completamente innecesario. ¿Y saben por qué es innecesario? Porque ya existe un live action mucho mejor. Y no, no me refiero a Pan, esa porquería con Hugh Jackman y Cara Delevingne. Me refiero a la versión del 2003 de PJ Hogan, el hombre que nos trajo la boda de mi mejor amigo, que aunque no es una película perfecta, sí es una versión que mantiene el espíritu del clásico, con una Wendy entrañable y un Peter encantador y que en muchas de las escenas se siente la magia. Así que, si no vas a mejorar algo que ya se hizo bien hace 20 años, ¿para qué hacer una nueva versión? Ah, claro, porque la sociedad ha progresado y hay que modernizar nuestras historias y hacer una versión progre de ese clásico escrito hace 120 años por James Matthew Berry. Y es que, ¿cómo no va a ser importante cambiar el color de piel de campanita? No vaya a ser que todos los niños que vean esta película se traumen. Y es que si no lo cambiamos, eso sería ra 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 racista. Lo extraño es que este cambio solo se da de un lado del espectro, porque siempre son los personajes blancos los que sufren esta alteración y nunca es al revés. Parece que los ra ra racistas son otros. Por otro lado, también creo que es muy importante e incluso va a salvar vidas como muy seguido lo declaran los involucrados de estas producciones, la parte en la que los niños perdidos no solo son niños, también son niñas. Importantísimo cambio. Y es que de verdad, imagínate ver esta película con tu hija y que te pregunte, papá, ¿pero por qué en este país de nunca jamás no hay niñas? ¿Qué le contestas? Pues obvio que el escritor es muy machista, es un cerdo chovinista y obvio tendrás que unirte a otros padres de familia y todos juntos irán a las oficinas de Disney a decirles que deben de cambiar algo tan importante. ¿Dónde está la inclusión? ¡Estamos viviendo tiempos modernos! Aunque la respuesta es bastante simple. La razón por la que no hay niñas en nunca jamás como lo explica el autor en el libro es porque las niñas son más inteligentes que los niños. En otras palabras, los niños son tan bobos que cuando las enfermeras, las mamás o las cuidadoras se distraen, ellos se caen de las carriolas. Y como son tan bobos, se pierden y luego después de siete días aparecen en nunca jamás. En cambio, las niñas no son tan bobas y no se caen de las carriolas. Esto obviamente es una analogía. Los niños, a diferencia de las niñas, no quieren madurar, quieren seguir siendo niños por siempre. ¿Por qué creen que hoy tenemos a niños de 40 años que siguen jugando PlayStation y se siguen comportando como si tuvieran ocho? En cambio, las niñas son demasiado inteligentes para caer en la trampa de la inmadurez. Algo que ya se sabía hace 120 años, pero parece que en los tiempos modernos se nos ha olvidado. Peter Pan es una historia sobre crecer, sobre hacernos responsables. Nos recuerda que vivir en un lugar sin reglas, sin que nadie te diga qué debes de hacer, es divertido un rato, pero uno debe de madurar aunque no nos guste y no sea divertido. En otras palabras, tanto el libro como la película clásica, nos recuerda que la inmadurez es una trampa y no debemos caer en ella. Lo divertido de ser niño es que es una etapa y sabemos que esa etapa va a terminar. Y querer ser un niño eterno como lo es Peter Pan en realidad es un poco patético. La lección es que no seas como Peter Pan, no te quedes estancado, avanza. Una lección bastante importante, sobre todo en estos tiempos modernos en los que tenemos una sociedad inmadura, una sociedad que se la vive en TikTok haciendo ridiculeces. Personas de 50 y hasta 60 años haciendo bailes que son para niños de 8. Así que recordar de vez en cuando que no está mal madurar y comportarnos como adultos sería un buen mensaje, pero Disney no está interesado en llevar este mensaje a nuevas generaciones. De hecho, ni siquiera parece entender el tema. No están ajustando estas ideas para las mentes modernas porque no comprenden el mensaje moral y no pueden comprender los valores que tiene esta historia. Así que parece que hoy en día modernizar los clásicos no se trata de entender el contexto y pasar a una nueva generación una lección que ha funcionado por tantos años. Parece que hoy modernizar significa cambiar las características físicas, eso es todo. Parece que hoy en día modernizar un clásico significa hacer a tus protagonistas cagantes y convertir a los hombres en idiotas inútiles. Por supuesto que los malos, los villanos ya no son malos, son seres incomprendidos. Y por supuesto las mujeres hay que convertirlas en seres perfectos a los que todos les sale bien y que nunca se equivocan. Como si eso fuera a cambiar algo, como si ver a una campanita con ese color de piel o esas niñas perdidas fuera a mejorar la vida de todos o mejorar la sociedad en la que vivimos. Al inicio Wendy rompe un espejo, culpa a sus hermanos pequeños de eso y luego cuando uno de sus hermanos la confronta y le pregunta ¿Por qué mentiste? ¿Por qué te hagas responsable? Culpa a todos los hombres aunque sean tus hermanos pequeños, ya veo cómo estamos mejorando como sociedad. Así que como era de esperarse, esta versión es muy moderna, progre, inclusiva y es muy despierta, tan despierta que yo me quedé dormido por lo menos tres veces. Wendy, a diferencia del clásico, es una chica fuerte que ya no siente ninguna atracción por Peter Pan, pero sí se echa unas miradas extrañas con tigrilla. En esta versión moderna, Peter Pan ya no es el Don Juan del que todas las sirenas estaban enamoradas. Él tiene una relación tormentosa con este señor. Sí, parece que el Capitán Garfio no puede dejar de pensar en Peter. Está obsesionado con él y no de la mejor manera. Miren esa mirada tan cachonda que pone Garfio cuando ve que Peter regresa nunca jamás en un barco volador y se van a poder dar sus espadazos por la eternidad. Gracias Disney, ya veo cómo vamos mejorando como sociedad. Como era de esperarse en esta versión moderna, Wendy no necesita ser salvada, mientras que en la versión original cuando caminaba por la plancha es salvada por Peter. En esta versión mejorada, Wendy no necesita que nadie la salva y se salva ella misma. Gracias al Chi de Mulan que la vuelve poderosa de la nada y al puro estilo de Rey, es capaz de ganarle a tres piratas peleando sin nunca haber practicado. Por cierto, en esa escena de la pelea final vemos como dos piratas la atacan, ella cubre ese ataque con una espada, luego vuela, los dos piratas salen disparados y… este pirata de la derecha porque también sale disparado. Ella ni siquiera lo toca, él podría darle un golpe y eliminarla sin problemas. Pero la calidad no es un requisito en las películas modernas. Así que tenemos un montón de escenas de acción mal coreografiadas, poco emocionantes y aburridas, porque el único requisito en las películas modernas es el cambio de color en la piel, la inclusión, la diversidad, emascular a nuestros héroes queridos y convertir a niñas berrinchudas e insoportables en nuestras heroínas. En otras palabras, esta ya no es la historia de Peter Pan, esta es la historia de Wendy que nació para ser líder como nos lo dice su mamá y de cómo ella aprende a aceptarlo. Peter es un niño llorón, es un niño inútil que nadie admira y que ni siquiera es el jefe de los niños perdidos, esa es Pocahontas, perdón, tigrilla. Siguiendo la tradición, Disney ha convertido a nuestro héroe Peter Pan en un patético papanatas, de hecho han ido un paso más allá. Lo han convertido en el verdadero villano de la historia. Es por su culpa que el Capitán Garfio es tan malo. En esta versión moderna, Peter no es el héroe, no salva a nadie y de hecho al contrario, es a él a quien salvan y dos veces. Una es gracias a Wendy que casi al final de la película lo agarra cuando está a punto de caerse y la otra tigrilla. El personaje de Peter tampoco tiene las cualidades de la historia original y aquí es débil, se la pasa llorando, no es aventurero y está deprimido la mitad de la película. Y lo mismo hacen con la esencia de los otros personajes. Mi pregunta es, ¿para qué hacer una versión moderna de algo si vas a quitar su esencia, su alma y no la vas a respetar? Por ejemplo, le dan mucha importancia a cambiar el color de piel a campanita, pero eliminan todas las cualidades y características del personaje que la gente ama. Campanita ya no tiene personalidad, ya no es juguetona y divertida, ahora es plana. Pero quizá lo peor de todo es que la nueva campanita es irrelevante para la historia. De verdad, si la quitamos y la cambiamos por una bolsa que vuela, daría exactamente lo mismo. Ella solo está ahí, pero no hace nada de valor, nada importante. Y yo me pregunto, ¿de qué sirve ser representado si eres un inútil y no aportas nada? En la versión animada, los celos que tiene campanita por Wendy son importantes para la historia porque eso la lleva a la traición. Pero por supuesto, en esta versión moderna, las mujeres deben de ser amiguis. Y no pueden pelear por un hombre y menos sentir celos. Las chicas de hoy no necesitan a los hombres. En la película animada, su relación con Peter es importante, aunque no habla, es un personaje que tiene profundidad. Pero en esta versión, todo eso se ha ido. No hay ninguna razón para que este personaje exista en esta historia. Por otro lado, algo que nada tiene sentido con este personaje es su apariencia. Y miren, no estoy hablando de su color de piel. Mi punto es que no tiene brillo. Una característica de las hadas es que brillan. Aquí, en una escena en la que la atrapan en la casa, brilla, pero luego ya no brilla. En entrevista, el director dijo que había pensado en eso, pero que realmente no sabía qué hacer, ya que esto le podría traer problemas. En otras palabras, lo podrían acusar de blanquear a campanita. Porque si brillaba, podría parecer que en realidad es más blanca de lo que era. Y no sé a ustedes, pero decir algo así a mí me parece ra 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 racista. Así el cine moderno. Pero si la falta de brillo o luminescencia no fueran suficientes, esta actriz realmente no expresa nada. No tiene personalidad. Es plana y en todas las escenas está igual. En cambio, en el live action del 2003 contrataron específicamente a la actriz francesa, Ludwine Sagnier, precisamente por su capacidad de expresión facial. Esa es la diferencia cuando contratas a alguien por su color de piel y a alguien porque es el indicado para el papel. Así que lo que obtenemos aquí es la misma cara sin expresión en todas las escenas. Pero quizá lo más extraño de este personaje es que al final habla. Le dice a Wendy que gracias por escucharme. ¿Qué? ¿Cómo que gracias por escucharme si en toda la película no hablas? Y hablando de personajes que nadie entiende, Tigrilla, la jefa de los niños perdidos. Este es otro personaje que podría no estar en toda la película y todo seguiría igual. Su única función en esta historia es que debe resucitar a Peter Pan con pasto. Sí, no les miento, con pasto. Miren, Peter Pan muere, Garfio lo mata y ella le pone una especie de pasto o musgo y él resucita. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Supongo que eso es lo que hacen los nativos americanos. Seguro son buenos con la medicina de la tierra. Vaya estereotipo. Pero lo que realmente importa en este cine moderno es que aunque nadie la entienda, ella sigue hablando durante toda la película en su idioma nativo. Uff, seguramente después de ver esto, miles de niñas de diferentes tribus soñarán que cuando crezcan podrán andar a caballo y matar hombres blancos con sus hachas. Esta es la importancia de la representación. Esto es lo que salva vidas. Seguramente ya están enterados de que muchas personas se han quejado de la manera de mostrar en la versión animada la tribu de Tigrilla. Para muchos eso es muy ofensivo y por eso esa tribu en esta película ha desaparecido. Pero la gente que se queja de esto no entiende algo bastante básico. Cuando los niños crecen siempre están jugando a los piratas o a los indios y vaqueros. Ser pirata es algo bueno y heroico y también ser vaquero y matar indios es algo bueno y heroico. Pero aquí esa tribu no es una tribu mala, es buena, es amiga de estos niños. Y eso precisamente se hizo para cambiar el paradigma, para cambiarles la opinión a los niños de lo que pensaban de los nativos. Los piratas aquí son malos y son detestables. Es para que los niños no quieran ser piratas, cosa que al inicio de la película sí quieran. Pero una vez que se enfrentan con los verdaderos piratas ya no quieren ser amigos o no quieren jugar como ellos. Y lo mismo pasa con esta tribu. Ellos son buenos y entonces los niños quieren jugar con ellos y no como los vaqueros matando a los indios. Y ese es el verdadero progreso. Eso fue algo adelantado a su época y no estas versiones modernas que no entienden lo que se logró hace años. En otras palabras, todo este esfuerzo de inclusión y representación es inútil, no sirve de nada. Lo que me lleva a Garfio, que más que un villano, más que un tipo malvado, es un hombre triste y patético que se la pasa gimiendo y hablando de su sentimiento. ¿Por qué tendrá una obsesión Disney con redimir a sus villanos por hacerlos más humanos y que los entendamos todos? Resulta que Garfio es un poco malo porque Peter lo hizo así. Cuando ambos eran niños, Garfio extrañaba su hogar, extrañaba su casa y a su mamá. Pero eso molestó muchísimo a Peter Pan, quien corrió a Garfio de Nunca Jamás. Así que después parece que Garfio ya no encontró a su mami, que ya no encontró su casa, se regresó a Nunca Jamás, pero ahora para vengarse de Peter porque Peter le jodió la infancia. Y yo me pregunto, si entonces estos dos eran unos humanos normales, unos niños normales, ¿cómo es que uno sí creció y el otro no? ¿Cómo es que Garfio pudo regresar a Nunca Jamás si vimos que para hacer eso hay que ir volando por el Big Ben? ¿Hay que atravesar el reloj? ¿Eso significa que Garfio puede volar? ¿Y de dónde sacó a todos estos piratas? ¿Los trajo del mundo real y los atravesó por el reloj o ya eran parte de Nunca Jamás? Porque hasta donde entiendo no hay adultos en Nunca Jamás. Y una vez más, si son de ahí, ¿por qué los piratas son grandes y los demás niños no lo son? Y alguien que me explique por favor cómo es que si Peter Pan era un niño normal en este mundo de Inglaterra, que abandonó su casa porque su mami le dijo que tenía que hacer su cama y lavar los trastes y él no quiso, ¿cómo entonces es que llegó a Nunca Jamás? ¿Cómo fue succionado por el reloj si no conocía a Campanita y no sabía volar? Sí, lo adivinaron. Es una mafufada. Esta película es una gran pendejada. Lo que me lleva a la verdadera protagonista de esta historia, nuestra heroína, Wendy. Y miren, de verdad estoy muy contento que Wendy finalmente sea retratada como la veterana de guerra y espadachín de élite que siempre ha sido y que siempre hemos conocido. ¿De verdad me da gusto que eliminaran el papel materno de Wendy? ¿Por qué las niñas modernas no quieren ser madres? ¡Ay guácala! Y también me encanta que hayan quitado de la historia todo el coqueteo con Peter y así la conviertan en una niña jefa muy independiente, capaz de todo. Pero lo que más me encanta es que sus pensamientos felices son ella viviendo sola. Escribiendo, volando, tocando el piano, solo faltó la escena final con ella y treinta gatos. ¿Para qué llamarle a una película Peter Pan y Wendy cuando Peter Pan es un extra en su propia película? Un extra que en las escenas que aparece no hace nada importante, así que mejor llámale Wendy. Pero bueno, como habrán visto, todos estos cambios fueron cruciales. Lo importante del cine moderno es que en el pasado el cine fue dominado por hombres tóxicos blancos. Pero gracias a esta versión moderna, gracias al poder de los justicieros sociales, el mundo es un lugar mejor. Ya podemos descansar, ya podemos vivir más tranquilos gracias a todos los cambios que le hicieron a una película de hace 70 años. Gracias cine moderno. Pero ¿saben qué es lo peor? Lo peor es que todos estos cambios, como si Disney estuviera siendo diverso e inclusivo y hay mucha representación. En realidad es todo lo contrario, solamente están usando la apariencia de estas personas. Y eso es todo, estos no son personajes, solo son casillas de inclusión con las que hay que cumplir. Y nada más, no son personajes entrañables, no son personajes que van a hacer cambiar nuestra opinión, cambiar nuestros paradigmas. Y que aparezcan en esta película o en cualquier otra no cambia nada. Al final, Peter Pan y Wendy es una película aburrida de la cual nos olvidaremos en tres días. Visualmente es fea, nunca jamás no hay nada de color, no hay nada de aventura, ni siquiera dan ganas de estar ahí. Quieren que en el tono se parezca un poco a los piratas del Caribe para ver si jalan a más público, pero no. Es una película superficial, poco divertida. Sin nada emocionante, visualmente todo es desolado y sin alma. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que ya la vieron. Y sobre todo, qué calificación le pondrían. Para mí, es una cochinada de proporciones épicas. Dos Kristoff's vomitando, un menos 50. Antes de irnos, comunidad, quisiera preguntarles una cosa, y de verdad, preguntárselos de todo corazón. Porque igual ya estoy equivocado y no tengo ningún problema con reconocerlo, pero ¿ustedes creen que meter un personaje de una niña asiática en una película en la que la niña no hace nada, solo es una extra sirve de algo? ¿Ustedes creen que cambiarle el color de piel a la campanita realmente ayuda en algo? ¿De verdad en estos tiempos modernos una niña no puede soñar con la fantasía si esa fantasía no tiene su color de piel y sus rasgos? Porque si eso es cierto, ¿qué va a pasar con la película de Barbie? ¿Quién la va a ver? ¿Millones de niñas mexicanas van a decir, no, yo no me identifico con esa güera blanca plasticosa? Es como si alguien dijera que no le gusta a hombres de negro porque no se identifica con Will Smith. No sé, me parece una cosa extraña, pero me encantaría saber qué piensan ustedes.